Este programa es presentado por OXO Care Cleaner Revolucionando el concepto de la tintorería La joya Ballroom En Coral Gables, el salón de fiesta ideal para tu evento Amigas y amigos, continuamos El alcalde siguió la conversa Él ya quiere ya incluso ser presentador en este programa Bienvenido al alcalde Dejámoslo de Pues continuamos entonces al alcalde Yo le estaba explicando realmente que nosotros en esa área de la 41 La idea del desarrollador que le exigimos a ello Era que hiciera una entrada para que hubiera un alivio en el tráfico Pero aparte de eso, el impacto de un centro comercial A nivel vehicular siempre es más alto cuando tú tienes comercio Pero cuando tú haces residencia Se supone que el impacto de tráfico disminuye Porque la gente no está todo el día manejando el vehículo Sale al trabajo, viene del trabajo Se va a lo que tiene que hacer al supermercado Pero cuando tú tienes un shopping Mira el Publix por ejemplo Tú ves ahí miles de carros diariamente Eso no pasa en un conjunto residencial Entonces la idea de todo esto es que cambiemos nuestra conducta Como les estaba hablando del concepto de downtown oral Mira yo a veces me voy en bicicleta para mi trabajo Esa mentalidad, primero hay que crear medios de transporte masivos Exacto, hay que empezar por dar las comodidades a los usuarios Para poder cambiar la conducta Todo lo que es el By-Path Es un concepto que antes no existía O sea, tenemos el By-Path y el By-Lane El By-Path es que es un sitio seguro para los que pedestrean O los by-destrean que están usando esas áreas Que les permite a ellos no tener ningún riesgo O sea, la seguridad de ellos está respaldada Los By-Lanes tienes ahora Que la están pintando otros colores y todo eso Pero siempre hay el riesgo de que un vehículo te pueda atropellar Pero la idea es que la gente empiece a caminar más Que es bueno para la salud Que usen el trolley Que ha sido un concepto extraordinario Nosotros tenemos 11 unidades de trolley Que está siempre lleno Que tienen aire acondicionado Que tienen información que tienen Wi-Fi Y es gratis, tienen Wi-Fi Tú puedes trabajar ahí el tiempo Yo lo uso, es que aquí se usa ese tipo de Hay que asumir ese tipo de conducta también Y además tenemos en el futuro Lo que son los autobuses Que es el Dolphin Station Que varias personas del condado Están tratando de hablar de hacer un tren Que nos conecte con el aeropuerto Hoy justamente en la Comisión del Condado Se pasó una resolución auspiciada por el Comisionado Díaz Que es el comisionado de nuestro distrito Y fue auspiciada para que mejorara O aliviara el tráfico de nuestra ciudad Una resolución que va a aprobar lo que se llaman Los Rivers Lane Que es una línea completa de contraflujo Por ejemplo, en Washington la usan mucho En la mañana dejan que todos los vehículos entren Para que vayan a sus trabajos Y en la tarde permiten que todos los vehículos salgan Entonces son conceptos creativos Que se están inventando para mejorar la calidad Hablábamos del impacto Y lo dejábamos en el segmento entero Y usted habló solamente de la 41 Pero hay nuevos desarrollos que se están haciendo dentro del Doral ¿Eso está calculado? ¿El tema del impacto vehicular nuevo Que vendrá al Doral, alcalde? Bueno, cada vez que se hace una aprobación De un conjunto residencial Se les exige el impacto de tráfico Entonces, suponte En áreas que eran totalmente industriales Comerciales Allí el impacto de tráfico Era mucho más denso En los tiempos Cuando no estaban esas unidades residenciales Que hay ahora No es que en aquel tiempo Muchas de esas se aprobaron En las administraciones pasadas Y yo no quiero justificarme con eso Yo asumo mi responsabilidad Yo tengo que dar ahora ideas Para aliviar ese tráfico Y resolver la situación Pero sí te puedo decir Que el concepto y la conducta Del ciudadano Debe cambiar en el futuro Nosotros tenemos que usar los medios masivos Tenemos que buscar otras alternativas Crear ideas Ser creativos Pero además de eso Nosotros ser también partícipes de la solución Claro, alcalde Conversábamos tras cámaras Durante el corte De una situación que muchos vecinos se preguntan Cuando transitan por distintos lugares De la ciudad de Oral Y desconocen Y que en eso queremos insistir Cada vez que tenemos algún mandatario presente Puesto que ellos siempre Lo que hace quizás Por sentido común Una persona que ve una construcción O una reparación de una vía Que se ha prolongado mucho Es atribuirle esa responsabilidad A la alcaldía Hay algunas ampliaciones de vías Que están prolongándose quizás Por mucho tiempo Pero hay gente que quizás desconoce Que eso puede tener Tres responsabilidades Puede ser tanto de la alcaldía Como del estado O incluso del condado Para explicar un poco Lo que se está haciendo En la 58 Al lado de De Reserve Creo que ese es el No, esa es la 74 La 64 La 58 Déjame explicarte Eso fue un proyecto Que se pidió hace muchos años Desde que yo fui electo Hemos estado conversando Con nuestro comisionado Pepe Díaz Para que él Empuje Impulse De que estos trabajos se hicieran Esa calle tenía como unas bateas No sé si tú te acuerdas En la 112 Donde están los bomberos Claro Pero además de eso La gente no podía dormir de noche Los ruidos de los camiones Los vehículos que pasaban por ahí Porque tenían las casas pegadas ahí Entonces era un compromiso Del condado Y del estado Porque eso también tiene que ver Con el departamento de transporte Que fabricaran esos murales Que están ahí Que aparte de darle seguridad A Doral Ayle Y a la gente de Netherlands Y Polinesia Además de darle seguridad También le reduce Los decibeles de ruido Que están en esa localidad Es un beneficio Hay un sacrificio Que pagar Nos va a tomar Un par de meses más Y yo digo Nos va a tomar Porque yo me sumo Porque yo fui El autor intelectual En el sentido De que empujé mucho Para que se completara Este trabajo Entonces lo justifico Porque eso le va a traer Un alivio ¿Y el de las 58? Estoy tratando de reducirlo Porque me lo prometieron Para noviembre de este año Y yo estoy tratando De llevarlo hasta agosto Para que se termine antes Para que no se acerquen Las elecciones Vamos a hablar de eso ¿La 58 alcalde? ¿Qué se está haciendo allí? La 58 bueno Ya tuviste en un video Donde yo argumenté Porque no nos avisaron Después nos dimos cuenta Que el contratista Había hecho algo Debido a ahí Ya eso se solucionó Trabajaron de noche Repararon la vía En forma extraordinaria Donde yo Me firmaron Como dice Fue porque no había Un oficial ahí Y había mucho tráfico Entonces yo me puse A dirigir el tráfico Y me captaron en cámara Y bueno Salí Digamos Trabajando Lo que debe hacer Un alcalde En algunas situaciones Pero la realidad Es que se terminó Ese trabajo Ahora si hay otro trabajo Por ejemplo Lo que yo te estaba hablando De la intercesión De la 97 Esa es una intercesión Que por años Hemos estado peleando Para que la completen El condado sabe Y está aprobado Está en el presupuesto Lo que pasa Es que estaban esperando Completar todos esos trabajos Donde iban a poner Toda la tubería de agua Y entonces próximamente Van a empezar A caldo Cambiando el tema Vertiginosamente La ciudad de Doral Tiene dueños Porque parece que En estos días Alguien dijo Y se atribuyó La propiedad De la ciudad de Doral No alguien no Trump La ciudad de Doral No tiene dueños La ciudad de Doral Le pertenece A todos los residentes Y realmente Él lo dijo En una forma Totalmente equivocada Él es un residente Más de la ciudad Que tiene Un sitio Que emplea Más de 1500 trabajadores Pero eso no le da Ningún derecho A decir que él es El dueño de la ciudad La ciudad de Doral No tiene dueños Alcalde Hablaba O salió el tema De agosto Elecciones Ya Luis Iboria Pone su nombre A la reelección Pero ante eso También hay otros nombres Que posiblemente Se están barajando Ha contemplado La posibilidad De quienes están De hecho se habla De que la concejal Sandra Ruiz Podría ser el otro nombre Que pudiese competir Con usted ¿Cómo evalúa Justamente Esto para el mes de agosto? Bueno Vivimos Bueno es en noviembre 8 Con las presidenciales Pero vivimos En un país democrático Todo el mundo Tiene derecho A postularse Y la realidad Es que hay una visión De trabajo Mi deseo De ser el alcalde De la ciudad No es un capricho Tenemos que continuar Lo que se comenzó No podemos dejar Que venga alguien Que quizás No conocemos Que no conoce Cuál es la visión Que no sabe Cuáles son los planes Y entonces de repente De la noche a la mañana Te paraliza un parque Como el de la 114 Que falta poco Para terminarlo Yo espero que se termine En agosto O Antes de las elecciones Antes de las elecciones El parque acuático Del Doral Central Park Que también es algo Que va a tomar Más largo plazo Tenemos el parque Detrás de Midtown Que es un parque Con un concepto También acuático Que va a tener callas Y todo eso Entonces todas estas cosas Hay que darles continuidad Y yo creo que en cuatro años Es muy difícil Que se completen Todos estos proyectos Hemos hecho muchas cosas Por ejemplo La estación de policía Los policías ahora Tienen un sitio digno Estamos expandiendo La hora La superestación de policía Que vamos ya A romper tierra Dentro de poco En lo que es la 97 Y la 33 Hay muchos proyectos Que se han completado Pero hay muchos Que faltan por completar Y eso es La causa fundamental De que yo quiero Otra vez Volver a ser alcalde Para darle continuidad Y definitivamente Una fija Que te puedo dar Porque todo el mundo Me pregunta No y las elecciones Presidenciales Y tal Y yo le digo Hay una fija El 8 de noviembre Luis Iboria Para el alcalde De la ciudad dorada Ahora ya para cerrar Luis Iboria No se ha querido nunca Identificar con ningún partido Ni demócrata ¿Esto por qué? Porque nuestra ciudad No tiene ninguna Porque quien dice Que usted es republicano Después dice No, él es demócrata Y usted dijo Yo no soy de ninguno De los dos Yo no soy de ninguno De los dos Porque yo creo Que hay gente buena En el partido demócrata Gente con principios Y valores Y también en el partido republicano Hay gente buena Con principios y valores Y esa es la persona Yo quiero tener En un plato Bastantes alternativas Para que cuando llegue El momento Decidir por el mejor Muchas gracias alcalde Despacio Bueno, lo vamos a tener Ya para el próximo mes Justamente hablando De qué se está avanzando Y qué se está haciendo Dentro de la ciudad Porque la idea justamente Es explicar Lo que se está generando No solamente hablar Si va la reelección O no va la reelección Si está peleado O no está peleado Con alguien O con B o con Z Sino qué se está haciendo En la ciudad Y sobre todo Cuáles son esos planes Más allá de la continuidad Administrativa Que tendría Luis Iboria De llegar a ser nuevamente El alcalde En el mes de noviembre De la ciudad del Doral Muchísimas gracias Muchas gracias por tener Por acompañarnos el día de hoy Y también dejar la puerta abierta Del programa Dígalo Aquí Para los aspirantes Que oficialmente Se integran a la campaña Por la posible elección O su postulación A la alcaldía De esta ciudad Así es Pausa Ya venimos con más De Dígalo Aquí ¡Gracias! ¡Gracias!